¿Qué tal? Saludos desde Calamilló. Estamos en la costa del Levante de la isla de Mallorca. Es una localidad turística con una extensa playa de casi dos kilómetros. Aquí se disputó por fin la décima edición del Total Tri Mallorca. Con recogida de dorsales el sábado en el hotel Hipocampo de la localidad. Faltaban ya pocas horas para que empezara la prueba. Justo al lado, últimos ajustes a las bicicletas y a taparlas porque en la meteo apuntaba lluvia toda la noche. Nos vamos a mojar un poquito me parece. Hay que ponerle chugasquero a la bici. Y sí, llovió durante la madrugada, pero la sorpresa al amanecer el domingo fue... Este tiempo espectacular. Sol y buena temperatura. Él es Sebastián Rigo. Le hicieron un dorsal especial dorado con el número uno, homenaje a un triatleta que no se ha perdido ni una edición de esta prueba. Un triatleta es bastante especial para yo porque es donde empecé, donde empecé, donde empecé a debutar en esta distancia. Estoy corriendo a casa donde venen muchos compañeros a animar y me siento muy respaldado y muy animado. Tengo muchas ganas. Tengo recorregos, es divertido, tiene una bici muy dura y me hace muy bueno competir aquí. El resto de participantes de la distancia más larga, la Half, madrugaron. Su salida era a las 8 de la mañana. Con muchas ganas, la verdad, con mucha expectativa, con ganas de compartir y disfrutar estos momentos después de vivir unas situaciones atípicas, con ganas de disfrutar fundamentalmente. Me estrenaré en Half y ya verán, me han que acabarlo e intentar, pues, eso, acabarlo, disfrutar lo que se pugui y ya verán. Después de calentar un poco sobre esta arena fina de la playa de Calamilló, así empezó la primera de las pruebas de este Total Tri Mallorca. A estos triatletas les tocó nadar primero un kilómetro y 900 metros por estas aguas envidiables. También salió en este grupo, detrás de todo, Maricarmen Soler, con su acompañante Ricky. Esta triatleta ciega es una auténtica todoterreno. Ella haría la distancia olímpica, pero por tiempos de corte le permitieron salir con los de la salida del Half. Todos ellos disfrutaron de nadar por estas aguas cristalinas del Mediterráneo, aunque algunos, más que disfrutar, fueron como auténticos torpedos. Brazada a brazada, Julio Figueroa se mostró muy superior a los demás participantes. 26 minutos tardó en hacer el tramo de natación. Unos minutos después salieron sus perseguidores, entre ellos, Sebastián Rigo, el flamante dorsal 1. Y ella, Marga Genovar, fue la primera mujer. ¿Qué tal el agua, Marga? Muy bien, en lo mío. Ahora se acaba la fiesta. ¿La bici no tan bien? Transición ya por los 90 kilómetros de bicicleta. Dos vueltas a un circuito que pasaría por el municipio de Manacor. Este triatlón es el único de Baleares que desde su primera edición está organizado por un club, el Club Triatlón Manacor. Además cuenta con el patrocinio del Consorcio Hotelero de Calamilló y la Fundación Mallorca Turismo. Mi cometido es esperar que salga Mari Carmen del mar, que está nadando. Para el que no lo sabe, somos un equipo, la chica ciega. Y bueno, yo la tengo que esperar, coger, hacer la parte de transición de bicicleta y luego hacer la parte de correr. O sea que hoy a tope, hoy venimos a tope. Y aquí los tenemos a punto para coger el tándem y salir pedaleando. La siguiente salida fue la de la distancia olímpica. A las 10 estaban todos en la playa de Calamilló y así salieron para nadar un kilómetro y medio. Era la prueba más multitudinaria, así que salieron primero los hombres y después mujeres y equipos. Y solo quedaban por salir los de la distancia más corta, la Esmal. Entre las tres pruebas, 500 los participantes inscritos en este Total Tri Mallorca. Así llegaron a la primera transición. Aquí siguen los triatletas de la distancia half, pedaleando por esta zona ideal para la práctica del triatlón. Hicieron dos vueltas a un circuito que pasaba por Son Carrió, Manacó y Porto Cristo. Una bonita ruta con pequeñas subidas y bajadas que hicieron bajo un sol de justicia. Francesca Artigas fue el primero en llegar de nuevo a la transición para dejar la bicicleta y afrontar el último tramo. Era nada más y nada menos que medio maratón, 21 kilómetros que les llevaría por la primera línea de mar en Calamilló y algo más adentro en la zona de Asacoma. Y aquí tenemos a la suiza Sabrina Stadelman. Con todos en carrera, era incierto saber si llegarían primero unos u otros. Eso sí, los primeros estaban ya en los últimos kilómetros. Y al final fueron los triatletas de la distancia olímpica los que inauguraron la cinta de meta. Sebastián Jalaver fue el campeón. Seguido de Carlos Soto y Manuel de la Torre. Es muy entretenido. La verdad es que está muy bien. Es guapo, el paisaje y demás. Correr a prop de casa siempre es un factor fujir. En la distancia half, Guillem Tomeu Badell, que había estado toda la carrera en el top 4, consiguió imponerse a Artigas en el último tramo, el medio maratón. Y así llegó a meta, victorioso, con un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 10 segundos. Artigas fue segundo y Joan Marín tercero. Para mí, es muy guapo. Es un triatleto espectacular. Es corre a pie, para llevar la mano. Es un problema. Sabastián Rigo, el dorsal dorado, acabó en sexta posición. Estoy muy contenta. Hoy tenemos esta presión de no tener capavería mecánica. Lo principal era que va, conseguir que va y tener 10 medallas de finisher. La controladora de toda la prueba half y ganadora fue Sabrina Stadelman, que además fue novena de la general. Estamos aquí para un camp de entrenamiento y nuestros entrenadores decidieron que en la noche de la mañana descubrimos sobre esta carrera. Y fue una muy buena manera de testar los pies para la temporada. Emma Parra y Marga Genovar completaron el podio. Aquí tenemos a Dolores Fernández, la ganadora de la distancia olímpica. Segunda fue Isa Silvela y tercera Marina Garau. Hombre, cada millón. La bici es dura. El mar está bien. La carrera a pie es llana y es bonita. La gente, los espectadores. Y en la distancia más pequeña, victoria de Joan Farré y Cristina López. Yo es la primera vez que hago un hermón, que vengo aquí y es mi primer triatlón, así que puedo estar contenta. Y hasta aquí el resumen del Total Tri Mallorca, que celebró por fin, con buen tiempo, el décimo aniversario. El año que viene a por la edición número 11. Calamillo os espera. Saludos y nos vemos en 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!